bueno señores tenemos a mv5 en la casa gracias a telenor.com.do tenemos aquí a mv5 no 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 eso no es nada esto es así sin formalismo mv5 dime cómo van esos trabajos viejos cómo está como está trabajando los trabajos de ahora la promoción de ahora como ve tu nuevo proyecto a lo primero de los nuevos proyectos que está haciendo ahora ya primero que nada saludo a tu mente san francisco mientras telenor que siempre me dan la mano y ya oye pila de vaina de vaina nueva estamos trabajando ahora lo que el vídeo junto a chimbala ya está red y sale la semana que viene dio mediante acabo de lanzar hace como un mes ya tiene mi otro sencillo se llama de nuestro sueño con todo el vídeo sonamos la radio fui ayer me me informaron que está en la posición número 34 de la lista general de sonada del cibao incluyendo bachata merengue salsa está en la lista 24 34 de sonada una pregunta hay personas que no logran se tienen viven en eeuu y no logran tener una promoción en la radio fuerte una producción de radio entonces te lo digo porque tú tenía no solamente el tema tú me acabas de explicar tú tenés un tema romántico perdóname perdóname que tenía una forma una aceptación en la radio en el cibao muy grande si esa fue la canción mía que como que despertó más rápido fue algo como que yo comencé a trabajar la primero yo dije para serte sincero yo habló con gol y de gol y vamos a tantear en el cibao vamos a ver que lo que porque mi plan era tratarla de meter en todos lados la capital también y yo vamos a tantear en el cibao para ver que le dice la gente porque tú sabes lo que estaba pegado ya era el desboque el bing 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 y yo vení con algo suavecito la gente tú sabes cuando desde que sonó la canción la primera semana me dijo gol y me hacía mira cómo está el chávez la gente preguntando quién canta esa canción la gente no sabía que era dominicano tú ves que inclusive cuando crazy me tira para hacer el ritmo crazy ni sabía que yo era de allá la gente no una pregunta hay gente que dicen en mi file que en cierto modo él se acortó de ese tema porque el tema ya estaba sonando antes o sea como ejemplo te lo digo como que no fue hay personas que opinan que no fue tan necesario para ser sincero respeto mucho a mi hermanito crazy crazy me dio la mano muchísimo y confió en mi proyecto pero mucha gente me lo han dicho que no era necesario hacer el ritmo que muchas mujeres me tiran me dicen me gusta más la versión tuya me dicen pero también tú sabes el ritmo con él le dio también un poquito de impulso tú crees que es necesario o hay personas que entienden que hacer una colaboración con un artista ya que tenga su fama o tal tal lo he sido eso ayuda dependiendo pero casi siempre ayuda porque que ellos tienen su público tienen un público más expandido que el de nosotros pero si inmediatamente tú haces un featuring con uno de ellos inmediatamente tú puedes llegar al público de ellos tu sabes muy bien los featuring son para eso claro pero hay veces que hay featuring que tú lo haces con el artista y como que nadie se da cuenta oh ya eso pasa porque hay mucha gente por ejemplo vamos a poner yo ahora yo hice un featuring con chimbala ya hace seis siete meses qué pasa chimbala no lo apoyó la canción por la cual no tuvimos de acuerdo no sé perdimos la comunicación y inclusive sí porque muchas veces que ni siquiera ha publicado nada tuve un problema por eso él estaba pasando me explicó luego que eso es algo de hombre él fue el venir aquí donde mí y decirme pedirme disculpas como hombre decirme no mira yo estaba pasando por una cuanta cosita con mi gente del equipo de trabajo y por eso fue que no pude apoyarte la canción y yo no perfecto le acepté su disculpa Niki y Dios vamos a trabajar el vídeo lo trabajamos juntos gracias a Dios es una canción muy buena yo confío demasiado en esa canción por eso dije que sí desde que el tiro dijo vamos a salir el vídeo a la canción vamos a subirlo al canal vamos a subir el canal de él la canción el vídeo va a salir por el canal de él por el canal de él va a salir la canción el vídeo y y estamos en una buena comunicación hasta ahora vamos a esperar esperamos que pero tú vienes con esa línea más callo fue porque todo es un embo tan diferente te lo digo porque tu línea es más romántico sí sí tu línea es más romántico entonces cuando tú haces la canción como perdóname la gente está esperando más temas de esa forma sí mira inclusive la gente está esperando dice estamos esperando otro tema de esa misma forma pero a veces viene la gente y como que se dice no porque esto es lo que está y cambia su línea si mira el tema que estaba que estoy promocionando ahora en el cibao es con la línea de perdóname se llama dame otro sueño salió con todo el vídeo y está teniendo una aceptación buenísima en el cibao esa es la canción que estoy promocionando pero a fuerte de eso entonces brinco por este lado para también tener el público de este lado que le gusta el dembow sí entonces gracias a dios tengo la 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 dolinia la sí tengo la bien le doy gracias a dios de que puedo navegar en varias aguas mi mi talento y el flow me me ayuda me ayuda a poder hacer lo que yo quiera una pregunta en b5 el público si baño es más romántico te lo pregunto antes que me responda porque el público si baño de público de ciudad sale el público es más de cibao ha pegado muchos artistas si baño ha sido con una línea un poco más romántico está el ejemplo de nene está el ejemplo de golden boy creo que se llama el ejemplo tuyo que sonata una canción mucho en el cibao entonces ese tipo de música conecta con la gente del cibao porque casi no lo están trabajando como que se descuidan de esa línea porque es difícil y todo el mundo le sale corriendo lo difícil nadie se la quiere jugar saben que vengan un tema romántico llevan una inversión grande y a veces dicen no porque que no son tan más apoyados música buena del otro lado mentira porque os una mente una canción romántica porque tienen en la mente porque el canal la mentira tú entiendes diferente artista maluma diferente artista de fuera de red puede meter una canción romántica y porque la mente y no tiene diferencia de nosotros nosotros podemos meter también lo que pasa es que hay gente te voy a decir la palabra clave mira escucha bien esta palabra que te voy a decir hay gente que están tan impuestos a hacer lo malo que cuando tiene ser bueno le sale más malo que lo que hace entender y ese es el problema ese es el problema a veces dice o porque no apoyan la música buena mi hermano si te hizo un toyo no lo van a apoyar porque la música por ejemplo ahora que te va a crazy design un temazo siempre ha cambiado su línea está bien porque puede navegar a dos aguas también pero ok si es muy buena muy bien trabajada por eso pegó el cambio pero se ha cambiado de manera radical porque no a él si tiene una romántica tiró tres de bolsa y volvió y su toda la romántica yo siento en mi file siento que a veces ese público lo tienen solo es romántico el público romántico lo tienen solo y cuando alguien tiene una brecha de meter algo explota grande mira y también está también este nota de pasión y en buena también hablando de miguel o mv5 vi que ya tú y a mí me hicieron la paz también no diga que está bien porque tú muy bien sabes que tú saliste en un vídeo hablando en contra de miguel y tú te acuerdas eso fue que te digo porque tú crees que tiene esa división en ese momento no eso fue un día citó que hubo en aquel momento vaina de uno de madurez vaina de que son cosas que se ponen hablando y uno no trae viniendo de la pluma aquí en la cámara tú eres que eso ya así casi todos los problemas de llegar cámara sería bueno siempre hablarlo como hombre mira para ver qué pasó manito esto es todo eso hay porque no se queda de por vida son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo esta entrevista de ahora se va a quedar grabada en un poder por vida tiene entonces hay que cuidar mucho todo lo que uno dice cualquier cosa que uno hace tú sabes porque todo lo que tú digas aquí frente a una cámara se queda de por vida en google en mi fe en la mitad de la carrera de don miguelo se podría decir que más de la mitad de los sueños de don miguelo todo estado al lado de don miguelo sí algo fue que dijo que don miguelo es el artista que más apoya a nuevos talentos tú lo entiende así ella ha grabado con mucho talento con mucho talento no sé no no te sabría decir si es el que más apoya pero si ha grabado con mucho nuevo talento bueno por ejemplo supuestamente va a salir una canción que es un remix de más tarde que yo me encontré raro y te lo digo claro que no sé porque tú no está en ese tema ya te lo digo uno tú sabes en el vídeo original dos tú estás frío ya con miguelo entonces yo digo cómo está trabajando porque tú no sabes en ese tema ya había allí vía mesías pero que pasó hubiera un tema aparte con miguelo no está muy bien los de los de la iniciativa de d de darle y break al muchacho a tanto a nadie como mesías no sé qué te puedo decir en su canción él hay tanking que me considere que tienen que estar estamos cocinando algo ahí hasta que él no se monte y yo no te puedo decir que si tú sabes cómo es como es una cosa aquí en este negocio pero posiblemente si bien una cosita junto de yo aparte no el ritmo ahora la gente está esperando que tú tuvieras en el ritmo y más tarde y mucho comentario en facebook mucho comentario en todas las redes pero imagínate que se puede hacer como te dije su canción él sabe a quién quién iba a poner a ir tú ha trabajado canciones con un concepto o sea de cada una con un concepto diferente te digo porque como ahí en la página hemos publicado todos tus vídeos una de las canciones que tuvo un concepto muy diferente fue que fue caché que me acuerdo que fue una de ellas que sonó mucho ya en san francisco y también zumba y la canción que supuestamente un inconveniente o tú le iba a hacer con él o tú iba a hacer un remix o tú se la propusiste a chelo cha oye zumba yo la hice en el 2015 si bien yo me acuerdo de ese vídeo si bien yo me acuerdo de ese vídeo si bien yo fui a grabar el vídeo con con Manny Media en el 2015 luego de eso yo no le di promoción a la canción yo cuando eso pasaron una cuanta cosita aquí en Nueva York y yo no como que no lo tiré y ya un vídeo con tanta calidad y yo dije escónchale yo creo que le hace falta esta canción que yo volví la remecle es que cuando la mezclamos de él y no tenía el estudio no teníamos los equipos las herramientas para poderlo mezclar bien es una canción muy complicada tiene mucho instrumento y hay que dedicarle mucho tiempo y yo decidí volver a relanzar grabé una cosa nueva que pasa que en esa semana Chelo estaba aquí en Nueva York y él tiene un amigo en común y nos juntamos una noche compartimos, nos damos un par de tragos el manager me dice que lo que es, dime, oye dame el número tuyo mándame, 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 qué es lo que tú tienes y yo tranquilo, yo no le mandé nada en ese momento, tú sabes, yo dije ¿qué pasó? y ese es flojo pues heavy, nos tratamos bien ahí en la noche luego al otro día yo le mando los dos temas, le mando ese que yo consideraba que él cabía ahí, tú sabes y le mandé otro que no ha salido todavía durísimo, ese viene con tu video, Dios mediante y le mandé otro que no ha salido todavía le mandé esos dos, que yo consideraba que él podía trabajar en el caja conmigo luego el tema, Deri estaba en Santo Domingo ese tema estaba para salir a principios de febrero pero como Deri está en Santo Domingo no pudimos terminarlo, tuve que terminarlo tarde inclusive ese tema yo le iba a dar cajeta para el carnaval y veo que él tira una vaina para igualita como el intro mío tú sabes, entonces yo dije que no es una coincidencia porque la canción esa melodía es de una canción brasileña tú me entiendes entonces él fue inteligente, tú sabes se pudo pegar de ahí oh, que fue una canción, una canción te iba a leer, tú entiendes porque sabía que yo no podía hacer nada pero yo me sentí mal porque yo sabía que yo le iba a mandar la canción a él entonces eso fue el inconveniente que hubo pero imagínate él no te la ha respondido tú la has tirado después de eso no, no yo nunca tuve contacto directamente con él quien tuvo contacto con él fue el pana mío él fue el que se comunicó no creo, me imagino creo que el amigo mío le reclamó le dijo oye, ¿qué pasó ahí? ¿qué li que hubo ahí? tú sabes que se te mandó eso y ¿por qué pasó eso ahí? pero no hay más adelante que se va a hacer es un riesgo a veces mandarle una canción a ti está establecido sí sí hay que tener cuenta a mí mon Miguel yo se lo planteé me dijo de una vez me dijo ya van dos veces que te pasa te en cuenta tienes que tener tus cosas al día yo siempre tengo mis cosas al día o sea, tú tienes todo todo registrado antes de salir siempre está registrado todo porque por ejemplo tú todo el mundo sabe que tú tenías temas de Miguel que eran escritos por ti siempre trabajamos mucho en combinación nunca le hice un tema directo entero completamente para él mucha gente tú sabes ser muy murada así es loca es mi familia que le escribo a Miguel pero nunca yo le hice una canción completamente a Miguel que toma eso es para ti no siempre trabajamos en conjunto en el estudio tú entiendes que los los muchachos que están trabajando ahora nuevo tienen que organizar antes de comenzar la promesa tienen que organizarse lo primero yo mis canciones son mis babies eso es lo que yo digo eso tiene demasiado valor para mí desde que yo hago cualquier inclusive hay canciones que yo he grabado viejas que uno artista del estudio me ha dicho mira a fulano le gustó esa canción tú no vas a cenar con ese tema cédesela yo no soy celoso con eso yo no le digo tranquilo yo soy muy vaina con mis canciones soy muy tengo problemas con eso yo soy muy yoísta se dice soy muy yoísta eso es bueno porque tú estás cuidando lo tuyo es tu patrimonio sí soy yoísta con eso no me gusta que nadie a nadie vende con eso sí y que nadie me escriba hasta ahora y cómo estuve cómo estuve los muchachos de allá de San Francisco cómo estuve los talentos con los ojos demasiado pide talento en San Francisco en San Francisco yo entiendo que tú crees que en San Francisco como todavía no ha explotado ese talentazo que hay allá o sea que la gente todavía no sabe te voy a hablar claro sobre Macory para que para que los muchachos me pongan atención y sepan de ti que estoy hablando antes de empezar a trabajar en la música en Macory hay que dejarse de vivir un poquito la película tú sabes tratar de darle para allá y olvidarte de que fulanito si me apoya no me apoya y viese de fulanito y viese si el fulanito apoya o no apoya dele para allá que en el camino alguien se va a tener que topar tú te vas a tener que topar con alguien tú me entiendes eso es lo que yo tú vas a escuchar tú vas a escuchar el talento allá eso es lo que yo claro cómo no voy a escuchar el talento allá entonces dime para ti cinco que tú entiendas que tú dices bueno cinco chamaquitos pueden tener futuro ok cinco que tú entiendas el cuarto cuarto tiene Javier Javier Monarco Monarco ¿no te decía por qué te sabías que Monarco están aquí? No, no, no yo me iba a ir para allá no, no oye yo soy muy buena yo creo que ya yo te lo puedo dejar ahí no, no, no tiene que decirme porque van tres bailando no, no no, no no le llevo no te da otro que esté trabajando no le llevo que esté trabajando solamente tú lo que pasa es que yo tú sabes que uno por un lado yo lo entiendo no es fácil viejo tú sabes que uno por ejemplo aquí tiene la facilidad de conseguir dos pesos y metirlas en la música aunque yo te voy a ser claro cuando yo estaba allá a mí no me da vergüenza decirlo yo hasta rifa hice con Dayi nosotros hasta rifa hicimos hacer dinero para nosotros para nos promocionar eso te iba a hacer esa pregunta y Dayi tú volverías a hacer un tema con Dayi eh trago largo no está no está en mis planes ahora mismo o sea no te puedo descartar la idea nunca Dayi ahora mismo no tenemos porque como Dayi ya sale en el tema de Don Miguel supongo que ya comenzó a trabajar no, pues te pregunto si yo iba a trabajar yo iba a trabajar contigo porque usted era en dúo yo espero que sí que se ponga en la pila y que se ponga a trabajar porque eso es lo que eso es mi sueño yo veo a todos los San Francisco trabajando yo por ejemplo ah, Joan se me quedó ahorita Joan Jo muy duro muy duro eh nada más tenemos que juntarnos Joan Jo y yo para hacer para hacer algo hay Capuchino ahí tiene seis tiene seis muy bueno Capuchino también pero Capuchino tú sabes también era dedicado aquí Joan Jo también tú sabes que con esto para ir muy limitado muy limitado ese Top 5 no que solo el soncito tú vas a secretar un Top 5 no un T6 es un T6 es que sí yo estoy ya aprendiendo inglés ahora en B5 muchas gracias de verdad esto fue una entrevista clara tranquila creo que tú dijiste todo lo que tú tenías que decir sobre tu carrera vamos a invitar vamos a invitar a las personas que siguen tus redes sociales y a los próximos proyectos las canciones de B5 las vamos a poner abajo en un link para que la persona conozca más de B5 para los que no saben de B5 pero en B5 creo que ya es uno de los que dio el primer paso ya y eso es lo más difícil sí oye yo agradecido siempre con mi gente de San Francisco siempre mi gente de San Francisco me tienen en la siempre me ponían entre los favoritos de los de allá y eso es algo que yo lo aprecio mucho siempre tú sabes yo siempre estaba ahí como en esa lista de los de los sobresalientes gracias a Dios era porque yo trabajaba también para eso pero me respaldan siempre en cada canción de Cacheca Vivir Sin Ti esos clásicos de antes y que ahí va pronto sí sí no vamos pronto Dios mediante mi gente siguen mi carrera estamos trabajando está el tema nuevo vamos a dame otro sueño viene el video Focatop featuring Chimbala viene otro video un tema nuevo se llama La Merma viene con todo el video también y nada mi gente se les quiere muchísimo estamos activos en B5 oficial síganme en Instagram y ya ustedes saben gracias mi gente de Telenor que siempre estamos activos siempre me abren la puerta desde cero así es desde cero gracias a Julito también que es mío y él siempre me puede llamar gracias a ti no 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 hay que apoyar a los muchachos de allá de San Francisco y creo que nosotros tenemos que dar Telenor es un canal local y la gente y la gente ha hecho el canal local como suyo nosotros también tenemos que hacer nuestro talento local nuestro no es que esto fue rápido los muchachos me dijeron que oye la gente de Telenor que fulaneto está aquí yo no 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 claro vamos a meter más no vamos a meter así es ya tú sabes B5 y a la gente que sigan B5 en su cuenta abajo están los lindos B5 oficial síganme en Instagram y ya ustedes saben suscríbanse a mi canal en YouTube B5 así mismo ¡Gracias por ver!